pero yo pregunto y resumiendo de nuevo después de haber escuchado toda esta vida de que cristo venía ya y cristo venía ya y no acaba de llegar y y todo lo que está pasando ahora cuando en damasco en se han rendido los rebeldes están saliendo donald trump dijo que va a poner va a mudar de tel aviv la embajada norteamericana y la va a poner en jerusalén o sea después que uno ve todo esto pues como que como que yo ya estoy pensando oye lo que mi abuela me decía está a punto de darse pero yo pregunto alguno de ustedes podría decir oye yo siento que no van a pasar 10 años o yo siento que no van a pasar 20 años o siento que no va a pasar dos años que esto está a ley de nada gente claro no es que yo le estoy pidiendo a ustedes que profeticen y por favor si un oyente dice yo siento que va a pasar en dos años no venga usted a decir no venga nadie a decir que alguien profetizó en radioluz que que cristo venía en dos años no 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 estamos estamos yo lo que le estoy preguntando a la gente es su sentir lo que ustedes sienten dentro que ustedes creen de esto tengo a mi amigo miguel el original en la línea telefónica miguel muy buenos días buenos días rai como amaneció usted señor samuel estamos excelentemente bien verdad samuel el más inteligente samuel y el segundo es rai digo a revés bueno nada lo mismo adelante que tú crees de esto estamos a cuánto tiempo está ayer ustedes me entendieron pero parece que hay personas que no entienden a que tú me hiciste pregunta yo te contesté ahí de acuerdo a lo que lo mismo que tú dices a veces no es que uno se la sepa toda más o menos lo que uno ha escuchado lo que uno ha leído y pero a la palabra pronto inclusive me vino a la mente algo que tú leíste que a veces uno en español entiende una cosa cuando realmente en el sentido espiritual es otra no es así no sé si estoy bien por ahí sí 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 que a veces no es lo mismo lo que se quiere decir traduciéndolo al español o traduciéndolo al inglés que lo que realmente significa por ejemplo tú leíste un texto de la biblia ahí que 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 decía que más el fruto del espíritu creo que está en gálatas 5 22 eso es alegría no sea algo así que leíste no si el fruto del espíritu de paciencia gozo esto sí esto todo eso y te alegría tú no dijiste gozo dijiste alegría cambiaron alegría por gozo pudo haber sido pudo haber sido que en esa versión dijeron alegría o que en esa versión decía alegría entonces por eso te digo cuando nosotros cambiamos los textos ya como que lo hacemos en una forma ya personal y yo estuve más o menos yo estoy manejando cuenta que yo no estoy sentado en un buró y acuerdo a lo que yo he escuchado como tú dijiste ahorita no es lo que uno sabe no sé samuel si tú has oído a el la cita esta que dice que el gozo del señor es mi fortaleza no sé si lo ha oído que creo que está en neemías y entonces hay otra otra palabra que dice también menciona el gozo y la alegría junto lo menciona junto otro texto que lo menciona junto este la palabra gozo para que tú veas lo que es la palabra pronto con neemías 8 10 no es neemías 8 10 no estén triste pues el gozo del señor es nuestra fortaleza exactamente neemías oye tú tú sí sabes neemías 8 10 exactamente neemías 8 10 no sé exactamente si es el cine 8 10 exactamente entonces en la palabra gozo fíjate la diferencia por eso que la palabra pronto la palabra gozo de acuerdo a lo que yo he estudiado es diferente a la palabra alegría por ejemplo la palabra alegría es depende de las circunstancias la palabra gozo es un sentimiento y la palabra alegría es una emoción quiere decir cuando se habla de gozo y alegría aparentemente parece que es lo mismo pero no es lo mismo porque el gozo se basa en la parte espiritual que normalmente un cristiano aunque esté triste puede tener gozo bueno bueno para mí en puerto rico un gozo verdad que es como yo me imagino que en cuba debe ser igual porque nosotros los cubanos y los puertorriqueños somos prácticamente iguales y los dominicanos también que somos caribeños es como el gozo es como si tú sintieras hormiguitas por dentro del cuerpo que es algo que va más allá de las circunstancias que tú puedas estar viviendo ese es el gozo ese es el gozo ese es el gozo sí y la alegría la alegría es ah pues mira qué feliz estoy que sacó la nena buenas notas en la escuela es decir que la alegría depende de la circunstancia por eso que la traducción que me hicieron ahí en el libro de gálatas no está bien porque pusieron más el fruto del espíritu es amor alegría y entonces ya me ya me cambiaron el sentido de la palabra porque no es lo mismo estar gozoso en el señor que estar alegre porque la persona que está alegre cambia de momento de pronto si está alegre por la circunstancia pero si la circunstancia cambia ya dejó de estar alegre por eso que yo considero que aunque el señor jesús que estuvo aquí en la tierra pasó por dificultades estuvo momentos de tristeza él mantenía el gozo el gozo en su corazón porque entonces quiere decir que me cambiaron la cita el fruto del espíritu hablando del amor no es no es alegría el fruto del espíritu es amor gozo yo creo que yo creo que eso salió en tu biblia favorita que es la nueva versión internacional en la que tú leí cambia con sentido de lo que dios quiere decir en la palabra dice en cambio el fruto el fruto del espíritu es amor alegría y paz como es dice esta nueva versión internacional en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad fíjate la palabra alegría la agregaron la cambiaron por gozo algo bueno de preguntarle a esteban fernández después cuando lo consigamos es porque porque la palabra pronto lo que tú dijiste la palabra pronto es algo que va por ejemplo a los mexicanos saben esto para los mexicanos la palabra ahorita significa en estos momentos si no sepa puertorriqueño no para los puertorriqueños ahorita puede ser el año que viene ahorita te entonces cuando me cambian es por eso que uno tiene que estudiar la biblia con el espíritu y con el entendimiento mira cuando 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 me gusta más los hitos antiguos las biblias antiguas te dan un sentimiento más espiritual que muchas biblias modernas mira cuando 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 el samuel me dice cuando el samuel me dice te llamo ahorita yo sé que eso va a ser mañana entonces por eso el día y la hora nadie lo sabe porque un día para el señor es como mil años mil años como un día por eso que la palabra pronto no la podemos aplicar en un sentido literal pero 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 fíjate a mí oye yo yo tengo 43 en este momento 43 43 años desde que yo cantaba en el coro de niños en la escuela en la iglesia a mí me estaban diciendo cristo viene pronto y yo llegué un momento donde dije no va a llegar nada todavía yo me voy a poner porque ya me cansaba esto que me dijeran viene pronto viene pronto y no llegaba y siempre me decían y después cuando leí no que para que para dios un año es como un día ya pues está bien tranquilo faltan como dos mil años de hecho para para aquella época yo veía el año 2000 bien lejos pero lo que yo te quiero decir es miguel yo no sé ahora pero como viendo viendo todo lo que está pasando yo como que digo ea lo que está pasando es como si fuera a ocurrir ya y yo quiero preguntarte tú sientes lo mismo o perdona que te ocupe un poquito más de tiempo te voy a dar una esperanza y yo cuando era niño esa esperanza me ayudó mucho porque yo comencé en la iglesia siendo un niño mi familia nadie son cristianos ni mi mamá ni mi papá ni mis tíos nadie yo empecé en la iglesia solito 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 y una de las esperanzas que yo tuve acerca de la venida de cristo fue la profecía de daniel y la estatua y la estatua que menciona los diferentes imperios la cabeza de oro el pecho eso me hizo creer que jesús venía pronto claro pero tú sabes cuántos reinos de barro ya hemos tenido y todavía la estatua sigue de pie no 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 la estatua fue la estatua según menciona la biblia los reinos se fueron acabando babilonia medopercia grecia roma lo único que falta es la piedra que destruya los pies de barro que es en el tiempo que estamos viviendo los pies de barro cocido con hierro que es el tiempo que estamos viviendo entonces ya no estamos viviendo en el tiempo del fin sino en el fin del tiempo que se parece pero no no es lo mismo más o menos de acuerdo a lo que yo he estudiado no quizá que soy tribólogo en eso lo que yo he estudiado estudiaste tú estudió Samuel también hemos estudiado más o menos lo mismo o sea que tú puedes sentir como que estamos más cerca que hace 20 años atrás digo claro lo vamos a estar pero pero puedes sentir como que esto está esto está acelerado como es que tú podrías sentir quizás como yo esto se está acelerando yo lo siento sinceramente yo lo siento aunque me muera mañana yo mejor me muero con una esperanza que no sin esperanza o sea que no son cosas mías no son cosas mías no son cosas mías miguel de que yo de momento me levanté así pero no no yo estoy sintiendo como que diantre esto se está o sea lo que está pasando en damasco lo que está pasando en el mundo entero la cuando uno ve que uno ahora paga con una sola moneda que se llama tarjeta de débito cuando uno uno dice que hay un comercio mundial cuando uno ve todo esto los terremotos todas esas cosas no dice estamos estamos más cerca estamos cerca y crea lo que así es y cada persona que esté escuchando que se prepare porque es mejor vivir con una esperanza que no vivir sin esperanza la persona que muere sin esperanza muere desesperado y al final si vamos a suponer como dices tú creyendo como como incrédulo si es mentira valió la pena ser cristiano y esperar pero si es verdad si es verdad este tenemos una esperanza que va a ser verdad así que mejor vivir con una esperanza ok cuídense mucho que tenga un bonito día cuídense mucho hoy estás libre miguel estoy trabajando ah ok que no escuchamos gps ahí dirigiéndose está en recta hoy lo paralicé hoy está en third pipe si me equivoqué en lo que dijo alguna palabra alguna expresión que me equivoque porque ando manejando y no tengo aquí una biblioteca ni un libro para estar buscando textos de la biblia nada de eso así que disculpe cualquier error tranquilo no no yo caso cerrado le damos ahí una a una a muchas gracias para los oyentes para todo el mundo muchas gracias le damos una a a miguel ahí está se llevó la aprobó la clase así que vamos señoras y señores a hacer una breve pausa cuando regresemos venimos hablando sobre el hamster ese es el tema de hoy sabes lo que es el hamster ese ratoncito bueno parece un ratón pero pero es como un poquito más 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 gordito venimos hablando del hamster y el hamster que todos tenemos así que vamos a regresar en breve con eso aquí en la terapia de la mañana sí